Este jueves se celebró la Eucaristía en honor a los funcionarios del sector educativo en la Catedral de San Isidro de El General. Fue presida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. Es importante rescatar que no solamente en el marco de noviembre, que es el mes del educador, sino que es del funcionario público del Ministerio Propiamente de Educación. Y este año particular hay un lema especial, que se trata de buscar caminar juntos, abiertos a la escucha. ¿Por qué? Porque el educador es esa persona capaz de conocer las realidades para contextualizarla y caminar juntos, juntos, con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, en pos de una buena educación integral. En esta ocasión la vestimenta blanca se hizo presente como un llamado a la paz y la no violencia en los centros educativos. Sí, es un detalle. Hay una pastoral educativa que nosotros particularmente en la zona la trabajamos y decidimos invocar la presencia de Dios en nuestros centros educativos. Y el blanco hoy lo usamos como un signo de súplica para que haya paz en nuestros centros educativos, en un ambiente no a la violencia, sí a la armonía, sí al amor y a la justicia. Eso es una actividad abierta para el educador que quería venir, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias a nuestro director regional, don Rodolfo Valerio, él nos ha dado el visto bueno para invitar a toda la comunidad educativa y a partir de las dos de la tarde concentrarnos todos en la catedral y como familia juntos celebrar el sí a la educación costarricense. De esta manera los educadores subieron su tradicional eucaristía.